Son dos emociones diferentes, una energía grande por poder cumplirle al vecino y poder en lugar de terminar una obra tan importante para una localidad, porque no solo por el transporte, sino por el punto de encuentro de los vecinos. Y eso es lo importante, ¿no? La fortaleza de ella me va a dar ganas y fuerzas para seguir haciendo un montón de cosas más para nuestra querida localidad. Hoy con varios anuncios. Por un lado, el tema de la escuela que tanto se esperaba, y además también otras obras que hacen a la mejor calidad de vida de los vecinos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Tenemos muchas obras en expediente y obras que han ido saliendo, como esta de la escuela secundaria. Yo creo que es un anuncio muy importante para la comunidad educativa de nuestra localidad, que la viene esperando hace varios años. Bueno, la sala de teatro y cine, que es una obra fantástica para la localidad, para la cultura y la educación, con un espacio cultural muy grande, donde va a haber artesanos, bibliotecas. Y bueno, seguimos trabajando con 12, 13 o 15 cuadras de asfalto que venimos haciendo, cambiando luminarias, poniendo luminarias nuevas, trabajando en conjunto con las instituciones locales. Y bueno, la obra del parque industrial, que la tenemos en marcha, que seguramente va a estar antes que termine el año. Tenemos cuatro o cinco industrias, una que ya están instaladas y otra que se están por instalar. Una licitación de una estación de servicio que ya está aprobada y que se va a comenzar la construcción dentro de unos meses. O sea, hay cosas muy importantes para la localidad que, bueno, que viene creciendo poblacionalmente y que viene creciendo también institucionalmente. Gracias.